No se requieren más, ¿cómo hago pa' llenar? No es amor y demuestra lo contrario Dirección a la máquina, regresa a esta época Salí corriendo de la habitación y me encontré con ese mismo olor Hay algo en ti que me hace querer decir que sí, que no importa Salí corriendo de la habitación y me encontré con ese mismo olor